¿Qué pasa señores y señoritas? Soy Elena y bienvenido a otro capítulo de Don't Stop Together. Pero antes de empezar, Clay ha sacado una noticia diciendo que va a haber un nuevo TLC de Don't Stop, que se llama Don't Stop Hamlet. Dejaré en la descripción el vídeo para que lo puedan ir a ver. Lo voy a dejar aquí también para que ustedes lo vayan viendo mientras voy explicando. Se supone que Wilson ha descubierto el portal para ver a Pigmen. Vamos, portal a los Pigmen. Será como un pueblo donde están todos los cerdos. Bueno, vamos, que son unos mobs disfrazados y parecerá que habrá una ciudad llena de cerdos y más cosas. Este DLC saldrá por el próximo año, 2018, entre el enero y abril. Es lo que estiman. También con este DLC va a haber un nuevo modo de juego para Don't Stop Together, que se llama Don't Stop Together Forge. Y se supone que van a probar mecánicas locas. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace para que puedan ver lo que es en detalle. Porque tampoco han especificado muchas cosas. Y también, a partir de hoy, en el Don't Stop Together, se puede jugar con un personaje nuevo que se llama Winona. No sé si lo voy a empezar a utilizar porque ya estamos en la segunda temporada de Don't Stop Together. Pero si hacemos una tercera y se supone que está disponible, podríamos probarlo. Si quieren que haga una especie de, no sé, probar a Winona para ver qué es lo que tiene, decímelo en los comentarios y lo probaré con mucho gusto. Vale, seguimos en la primavera. 112 días hemos sobrevivido. En el capital anterior conseguimos lo que era el tentáculo moteado. Pregunté, ¿qué hago con esto? Y se supone que se puede utilizar, si tienes a la bibliotecaria, puedes crear un libro. No sé para qué es. Ustedes saben, me lo dicen. Y como Winona o como las demás personas, puedes crearte un sombrero nuevo que se llama sombrero de plumas. Prenda de vestir para tu cabeza. Se supone que cuando tienes esto equipado, van a venir más pájaros, se van a esponear más. Y se supone que sube la cordura. No, pero me sube la lluvia. No sé si esto lo estoy utilizando bien. Se supone que sube Sanity, que es lo que leí porque no lo encontré en español. Pero, mi amor, tengo que usarlo por el día. El corazón este, Telltale Heart, no lo puedo usar conmigo mismo si lo dejo por ahí tirado y resucito. Sino que esto solo, yo sabía esto, que esto es para los compañeros nada más. Uy, uy, uy. ¿Y esto? ¿Por qué está? Pum, 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 pum. Uy, susto. Vale, pues nada, esto lo dejaremos aquí a ver qué ocurre. A ver si se convierte en un monstruo, amor, no, estaría muy chulo. Lo voy a dejar en un ladito por aquí porque él no sabía dejar, ¿eh? Si lo dejo aquí. Ah, quería ver si vería hace por la noche. Y también le dijeron que cocinará la comida para dárselo al pájaro para que suelte dos semillas en vez de una. O sea, voy a probarlo con las vallas para ver si con esto... Ve, güey, 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 güey. ía, güey, 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 güey. Ven aquí, güey, güey. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Que te pillen. Ven acá. Ven acá arriba, vente arriba, ven. Izquierda. Izquierda, izquierda. Pum, pu37! Si yo coge su móvil. Yo me hago eso. sandía cocinado sandía a la parrilla esto sí tiene que gustar no me engañaron me engañaron uno asado y otro normal a ver esto te lo comes no es verdad y el que está crudo es si te lo comes verdad hay que dejar la comida más tiempo aquí dentro sin recoger y así os va a dar más semillas hostia yo creo que en esta estación tenemos que aprovechar que sale un montón de mariposas para cogerlas todas y plantarlas alrededor de las colmenas yo creo que esto lo he dicho como 50 mil veces pero es que me repito no sé por qué me repito tampoco tengo que volver oh qué haces aquí esperate esto me lo llevo porque no creo que se plante eso está diciendo que no hay que ponerse loco buscando las mariposas porque si las plantas también salen mariposas de vez en cuando creo sí creo que sí yo puedo tener algún para rayos de alguna forma porque estaba al lado mío ese rayo yo voy a quemar esta planta porque no me gusta este más rollo que me trae para estar siempre con la misma creo que se expande reproduce en verano corregirme creo que alguien me lo dijo en los comentarios creo que creo que es cierto eso joder con los putos relámpagos otra vez en celos pero si ya estabais cachondos en la estación pasada voy a coger esto rapidito que esto me vale muy bien para cualquier comida joder con el rayo ya creo que es el cuarto el tiempo que me está cayendo pues yo en esta estación lo que solo hacer es solo recoger comida en el cielo al pájaro mucho más creo que no puedo hacer no sé si hay algún animal en particular amó la reina abeja que estaría interesante enfrentarnos a ella mira este está de un día que lo puedo recoger a ver cuánto me da y voy a dejarlo comparado con este que a ver cuánto me da la lógica explotándose pues mira si brilla en la oscuridad que guapo oye si me pongo aquí al lado no vale me sigue atacando la oscuridad aunque sean mis abejas tengo que tener mucho cuidado con ellas porque les va a dar igual quien soy que piensen que les voy a robar la miel a ver te lo voy a poner aquí cerquita para que puedan pronunciarla y darme miel a ver otra 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 esposa ahí bien vale pues mira exponeo de este y cuidado con el cual es que me va a atacar vale si bien me van a atacarme a ver cuidadito eh planta rápido ahora corre bien mira esto esto es bonito esto es bonito a ver si si me gusta pero y tú no quieres crecer o que aquí tiene que haber una forma de que esto crezca no sé voy a conseguir madera que me hace falta porque no tengo nada para la hoguera así que vamos a atar un par de árboles tranquilito eh tranquilito qué pasa tranquilo mariposa perdí cargüey tomigo me está atacando déjame atraparte me encanta perseguir mariposas pero porque hay tantas abejas niño tanto o sea creo que creo que eran seis por caja no sé lo que sí me gustaría conseguir una gema azul más porque así tengo seis gemas para dárselo al chester antes de que sea la luna llena es cuando se transforma en el chester blanco que es como una nevera vamos a una nevera andante estaría muy guapo conseguirla no sé si aquí amor ahí y a mí aquí un cementerio si vamos aquí vamos encontramos no sé si lo he lo he excavado pero voy a probar despelea a ver hoy vienen todos cuando tú gritas punto mira de un golpe o bueno si ya se van de un golpe ah mira me atacan esta monstruo me viene bien como tengo un montón de hielo puedo mezclarlo y así tengo albóndigas aunque creo que no debería pillar los conejos ahora porque mi cordura está un poco a tomar por culo ven aquí quiero presentarte a mi amigo el tentáculo me va a dar algo no vale esto tiene un trozo muy muy corto a ver si tienes una caca blanca creo que deberías ir al médico ah vale las madrigueras se colapsan en la primavera me había olvidado pues nada no podré pillar conejo a ver este día y voy a probar el sombrero vale parece que sí parece que si sube este sombrero yo lo utilizaría si quiero pájaros pues lo utilizaría pondría una trampa pondría la semilla y seguro que cojo un paro súper rápido vamos a ir a ver si en este cementerio hay una gema azul y no sé dónde más podría haber que abajo yo ya o sea que no sé dónde podría haber otro donde hay más donde no explorado es la pregunta oye parece que casi explorado el mapa solo me queda esta parte de aquí arriba que no creo que haya yo más cementerio esto está aquí abajo no estoy seguro si lo hice qué putada si no tendré que esperar a que vengan los perros a atacarme y si es un perro blanco pues ya además creo que la luna llena ya pasó porque la mitad de la luna está yendo hacia la izquierda o sea que no vamos a tener que preocuparnos por eso ustedes saben que cuando talas un montón de árboles llega a un cierto punto en el que viene el árbol guardián ocurre lo mismo si estoy picándolos así porque bueno no sé si es lo mismo pero bueno son árboles y que no sé amor puede aparecer wow tiene un efecto 3 del pájaro nunca lo había visto voy a pegar un solo porque mira mi cordura está tomada por culo y donde va vale vale es que la mesa se lo quiere desear al culo se altera cuando no estoy oh oh mierda ni me había dado cuenta espérate pero por qué nace esto aquí es que se supone que reproduce se reproducen en verano no sé pero bueno tú a tomos por culo no sé te guardo quieres si a guardarlo se no sé como que era un punto de gen no sé por qué viene a mi base y lo único que brilla en la oscuridad en mi corazón que late por ti yo no puedo tener la mesa de esta cerca porque es que me da unos sustos siempre aunque sea de primavera tengo problemas para comer no sé por qué hay un montón de semillas cada vez me tiran semillas no tengo semillas pero la planto después de como la eso pero no sé qué pasa voy a tener que ir a matar algo claro idea de antes cojo esto lo pongo aquí pongo esto aquí y me pongo el sombrero ahora será más rápidamente a ver pues no sé si está funcionando pero yo te voy a congelar a ti lo siento pero tengo que comer una pluma que quiero comer la comida ahí está lo que quiero comida a ver bueno esta era la idea principal pero no sé si esto va a funcionar joder ven que comer no sé si aparece un montón de pájaro lo que pasa es que no sé si aparece un montón de pájaros lo que pasa es que ninguno se mete en la trampa como lo de la trampa no funciona para este caso particular son los que tienen más pájaros y ya está a ver voy a poner esto aquí y me alejo voy a meterme en las cosas un ratito aunque ya creo que dentro de poco casi voy a estar explorando ya las cosas por completo porque es que ya el mapa mío que tengo ya está casi todo explorado me voy a comer el follaje vale pues me lo guardo para seguro que es que me va a hacer falta y esto lo mismo no follaje es que parece tienen diferentes skins uy y eso tienen diferentes skins pero no sé siempre hay una luz del techo bajando que como si fuera dios ahí haciendo ooooh y esto también es follaje vale hay como tres o cuatro skins de esto y parecen cosas distintas vale son como las flores de arriba que recupera recupera vida no no recupera cordura como las flores de arriba pero esto lo puedo quitar y plantarlo arriba vale me da que esto cada equis tiempo puede aparecer va a ocurrir algo aún sí que ha cambiado de repente las arañas que hacen ustedes aquí es esto de aquí este es la araña que guay hay más vale uuuh hay bastantes eh uno a uno eh vamos a ver cuidado con el lag cuidado con el lag que esto puede acabar muy mal ahhh toma toma esto me viene bien para comer ven para acá uno fuera dos fuera oh que bueno este es la araña que no se rompe uno fuera vale jiji 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 se supone que la tela de araña está aquí no si está aquí parece que es bastante amplia hasta donde llega yuh mira también puedo farmear aquí las arañas o sea que de puta madre uuuh 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 cuidado 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 eeeh ayayayayayayayayay como muere aquí y eso hay topos como que hay uuuh un topos no so de que podía caer era co-mátelo yeeie agua bueno por lo menos he recogido un poco aa mira una gema azul yewch y esto como cayó de arriba no tengo ni idea pues bien ya tengo una gema azul ya podemos transformar a a a a a a al pequeño chester y un regalito venga el dlc nuevo de Don't Star, Don't Star Hamlet, no, una camisa, hay que intentarlo, Jesterino tengo gema azul para ti, creo que es, ah, sí, sí me da, a ver, ah no, que son nueve, joder, pensé que eran de seis, vale, voy a dejar esto aquí para que, oh, 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 vale, son seis, pues nada, todavía nos queda tres, bueno chicos, voy a ir dejando un capítulo aquí, espero que estéis ansiosos por jugar al nuevo DLC, yo sí sé que lo voy a empezar a jugar, y cuando esté el próximo año, yo seré uno de los primeros que lo voy a jugar, así que estar atentos, espero que os haya gustado, ya saben, like, comentad, suscribíos si no estáis suscritos al botón de la campanita, y si quieren que haga una especie de review de Winona, el nuevo personaje de Don't Starve Together, decímelo en los comentarios, y míralé que puedo hacer, así que nos vemos, adiós, hay que me matan.